Buenas noches, Carmina Barrios está, porque vienes a presentarnos la película que ya está en los cines, El silencio del pantano, donde tú haces de narcotraficante. Digo que sí. De narcotraficante. Dime una cosa, ¿tú qué cosas te imaginas para parecer una traficante de verdad? Hombre, yo me imagino como el personaje, una mujer con dos cojones, ¿sabes? Que no conoce otra cosa, porque esta criatura, para hacer esas cosas tiene que ser que haya vivido en este ambiente y no tenga otra salida. Como, por ejemplo, la puri, la puri le matan al marido y le matan a los hijos, y que lo que hace ella, pues, tira a ver carro, como buenamente sabe. Y como una madre, asasín para adelante, dice, venga, por todas, por los niños, por todas. Sí, sí, que da miedo. Bueno, yo he visto la película, en la película cuando tú te pones seria. Sí, intimido, por los cojones. ¿No? Intimido. ¿Con tus hijos, por ejemplo, si te pones seria, no se callan la boca y se ponen firmes? Eh, yo firme, ellos se chulean de mí. Me dicen que estoy loca. Me han dicho, ahora que hablas de esto, porque he estado hablando con mucha gente, que te gustaría que te diesen un papel de loca en algún momento. Sí, esta cosa la tengo yo de siempre. Si me dieras un papel de loca, yo disfrutaría como que... ¿Qué tipo de loca? ¿Qué cosas haría tú loca? Loca que ha perdido la cabeza, por ejemplo, por cualquier circunstancia, arañando las paredes, tirándote al suelo, meándote encima, cagándote, pero hacerlo todo tal cual. Sí, 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 sí. O sea, que tú, si te diesen el papel, o sea, si hay algún director que se atreve a darte el papel, tú... Me tiene que aguantar el olor de la mierda y... Esto es lo que hay. Muy bien, yo, vamos, o sea, no sé, directores de cine de España, no sé a qué estáis esperando. Gracias.